Así es, traemos unos temas de qué hablar, sobre todo ahora que acaba de salir recientemente el nuevo producto de la marca de la manzanita de Apple, y sí, estamos hablando de Apple Vision. Y la verdad es que hay muchas cosas que hablar de esto, y en el título pongo, o yo puedo decir ahorita que podemos empezar que Apple Vision es un poquito de lo mismo. Apple Vision, lo mismo de siempre. ¿Y a qué me refiero con esto? Sí, es un nuevo producto que acaba de sacar Apple, pero básicamente estamos viviendo la misma temática, el mismo ciclo de siempre que pasa al momento de que Apple lanza un nuevo producto, ¿no? Y en esta ocasión, no, o sea, no es excepción Apple Vision. Y vamos a tocar ciertos puntos específicos de a qué me estoy refiriendo. O sea, ¿va a ser bueno Apple Vision? ¿No es bueno? ¿Con qué lo vamos a comparar? ¿Ya existía esta tecnología? ¿No existía? ¿La mejoró? ¿No la mejoró? ¿Vale la pena comprar un Apple Vision? O sea, en realidad, o sea, ¿es algo tan necesario para la vida? ¿O es algo que te ayuda a ser mucho más productivo? Vamos a ver todos estos puntos, estos factores, tanto positivos como negativos. Y vamos a empezar con esto. Apple Vision no es un producto nuevo. No es algo innovador. No es algo que se esté haciendo por primera vez. ¿Por qué? Porque ya tenemos el Meta Quest, el que antes era Oculus. Ya tenemos visores de realidad virtual que existían hace muchos años, mucho antes de los comerciales que conocemos ahorita, ¿no? Que son principalmente para videojuegos. Ahora, tenemos este, el Apple Vision. Bueno, llega a Apple Vision y no llega como algo nuevo. La verdad, llega como algo, pues, este, que llega con unas mejoras a lo que ya existíamos, a lo que ya existía y con mejoras, sobre todo para, más que nada, para la vida diaria. Que aún así, Meta Quest ya hacía esto de una manera excepcional. Sobre todo porque Meta Quest, su enfoque principal es para videojuegos y también para el uso en la casa. Algo que Mark Zuckerberg llegó a decir en su momento cuando compró Facebook y que luego se hizo en Meta, que por eso se llama ahora Meta Quest. Que parte del Meta Quest que quería, este, prácticamente alzarlo como si fuera la siguiente consola de generación para que estuviera, para que hubiera por lo menos un Meta Quest en cada una de las casas de Estados Unidos. Teniendo esto como una nueva consola, una nueva opción, ya sea si tu Nintendo, Playstation, Xbox. Y ahora estamos compitiendo con Meta Quest que se va a entrar a este mundo de consolas, pero específicamente en el, en lo que es la categoría de realidad virtual. Aparte de esto, Meta Quest innovó mucho en lo que es, este, procesos, este, aplicaciones. Todo este tipo de sistemas que te ayuden a ser productivo tanto en el trabajo como en la casa, ya sea de oficina y todo eso. Y vemos mucho tipo de, ¿cómo se dice? De innovaciones en ese sentido. Hasta el momento, lo que yo he visto del Apple Vision, me ha aventado varios videos, varios reviews de, de gente. Obviamente, obviamente, yo sí tengo Meta Quest, pero no tengo una Apple Vision. Entonces, solamente les voy a platicar de mi experiencia, lo que he visto de otras personas que ya tuvieron sus manos sobre, sobre ellos y que me ha, y que he podido recopilar un poquito de información. En primera, lo que he visto es que no trae nada, vamos a ponerle nada innovador más allá de lo que ya existe. ¿Qué quiere decir? Podemos ver el mismo tipo de aplicaciones. Ahora sí que es la, la misma diferencia que encontramos con los celulares, tanto como de Android a Apple. Es muy parecido. Sí, son diferentes sistemas operativos, diferente manejo de, de, diferente manejo de aplicaciones, pero al final de cuentas hay alguna aplicación que haga lo mismo. Entonces, no hay una diferencia, así que digamos, tan, tan exorbitante que digas tú, uy, esto es lo que haga que valga la pena. Les voy a decir las características principales que he visto de Apple Vision, que también las comparte Meta Quest. Entonces, esto es lo de la, la gestión de manos, que pueda detectar las manos, este, y modificar pantallas, ver fotos y todo eso. Eso ya lo tiene Meta Quest, ya tiene la forma para andar en el menú, activas las cámaras que están en el Meta Quest y ya puedes, ta, 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 andar picando y todo el rollo, ¿no? Este, hacer más grande, abrir múltiples pantallas para en una estar viendo YouTube, en otra estar viendo tus notas, puedes conectar tus redes sociales, en este caso Facebook, puedes conectar tus mensajes de Facebook ahí, mensajes que te llegan al celular, diferentes aplicaciones, al igual que Apple Vision. Y en Apple Vision, pues puedes conectar igual, tus mismas redes sociales, puedes ver tus mensajes, un blog de notas, un video de YouTube, todo es prácticamente igual. La única diferencia que ahorita llegué a ver es que, por ejemplo, no estoy tan seguro, pero creo que Meta Quest ya lo está implementando. Esto de que pongas una sesión que digas, ah, estoy en mi casa o estoy en tal habitación y pongas las pantallas que quieres ver. O sea, que puedas poner una pared, ah, y es como si estuviera mi televisión. Ah, aquí es donde quiero mi blog de notas al lado de mi cama. Eso lo tiene Apple Vision, que eso se me hace bastante útil, sobre todo porque aquí una de las mejores ventajas que puedo encontrar en este sentido, tendría que compararlo, de Apple Vision, es que puedes ver claramente a tu alrededor. Que, ojo, también lo puedes hacer en Meta Quest. A lo mejor no tan nítido o tan directo. ¿Por qué? Porque no tienes, como se dice, no tienes este vidrio que tiene el Apple Vision y en Meta Quest sí es completamente cerrado. Entonces, tú puedes ver para afuera, pero al final de cuentas estás viendo por medio de una cámara que, al contrario de Apple Vision, puedes ver transparente, ¿no? Entonces, esa creo que es una de las mejores ventajas, vamos a ponerle, entre comillas, porque Meta Quest está hecho para videojuegos. Entonces, el que tú tengas a la intemperie, luz y diferentes distractores, te puede quitar esa inmersión de tu videojuego. Mientras que Apple Vision, a lo que estoy viendo, está más hecho y más como que tu objetivo es más para la vida diaria, para tu casa, para tu trabajo, inclusive para caminar, que se supone que no está hecho para caminar. Ya que ya ha habido varios videos, pero ya salieron a desmentirlos donde decían que uno estaba probando el Apple Vision y decía, es que ya vi videos donde sale la gente, este, como se dice, interactuando, pero que las pantallas se quedan donde las pones. Pues, pues no es como que, ah, la pantalla me sigue. ¿Por qué? Porque se supone que es un bloqueo automático para que evites estar haciendo eso, estar caminando en las calles y que puedas ocasionar un accidente. De ahí en fuera, no le veo ningún otro, ninguna otra diferencia. Yo creo que lo que va a hacer Apple Vision, este, mejor, a lo mejor va a ser integrar más que nada su ecosistema de la manzanita, Apple. Ahora sí que todos los fans de la manzanita, pues van a poder conectar simultáneamente. Que su reloj, que su visor, que su laptop, que su, ¿cómo se dice? Que su teléfono. Entonces, más que nada termina siendo una integración de ecosistemas nuevamente para solamente usuarios de la manzanita. Pero de ahí en fuera no veo el por qué deberías de comprar un Apple Vision si no eres fan de la manzanita, si no tienes productos de la manzanita. Y sobre todo, si te vas a ir por alguna consola para jugar, volvemos a lo mismo, la misma, el mismo pleito de siempre. ¿Qué es una, qué es mejor para jugar en cuanto a computadora? Windows o Mac. Windows mil veces se lleva Mac porque pues tiene la capacidad, tiene el hardware para correrlo. Al igual que MetaQuest. Mientras que un Apple Vision no va a tener esa capacidad de que sea especial. Vamos a tener que ver a terceras compañías o a compañías que tienen juegos en MetaQuest, pues desarrollar nuevamente sus juegos o adaptarlos para la Apple Vision. Pero vamos a lo siguiente. A mi parecer, ¿vale la pena comprarlo de Apple Vision? Vamos a compararlo. El MetaQuest 2 vale 500 dólares con una capacidad de 256 GB. Mientras que esa misma capacidad de 256 GB en el Apple Vision se está saliendo en 3,500 dólares. 500 dólares contra 3,500 dólares se me hace una locura, un precio exorbitante. Pero bueno, es algo que yo no pagaría. Es algo que la gente que normalmente consume Apple, lo más seguro es que lo vayan a consumir. Pero no, ahora quiero llegar a esto. No sé qué tanto valga ese dinero para que te vaya a facilitar y te vaya a brindar ciertas ventajas para tu vida, para tu desempeño, para tu trabajo, etcétera. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a compararlo con las demás cosas que han salido. Para tanto como para Apple, como para Android. ¡Suscríbete al canal!